Dos millones de pasajeros espera se movilicen a través de las diferentes terminales aéreas del país durante la Semana Santa. El aeropuerto La Llerera de Medellín tendrá un flujo entre los 25 mil a 30 mil pasajeros. Muchos viajan por viajes de familia, entonces siguen siendo los destinos Bogotá, Ibagué, Quibdó, Apartado. La Aeronáutica Civil tiene estimado un plan operativo que incluye el refuerzo de personal dispuesto para atención al usuario. El problema es lo más descongestionado, buena atención, rápida las filas. Con 74 empresas transportadoras y más de 5 mil vehículos, las terminales de transportes de Medellín también se preparan para la entrada y salida de turistas. Durante la Semana Santa se espera que se movilicen a través de las terminales de Medellín cerca de 900 mil pasajeros. Un 70% saldrán y llegarán a través de la terminal del norte y un 30% lo harán a través de la terminal del sur. La principal recomendación a quienes utilizan tanto el transporte aéreo como terrestre es llegar con suficiente tiempo a las terminales y comprar los tiquetes de viaje en sitios de confianza y autorizados.